La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza hace shh, hace shh. Hola niños, buenos días. Tenemos una clase de español otra vez y para eso vamos a saludarnos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. ¿Están listos? Ok, vamos a cantar. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. I miss you, I miss all of you, and I love you. Muah, muah, muah. Buenos días, niños. I will show you my kids today. They will help us to sing a song. The song de los animales de la granja. Este es mi hijo Joaquín. Este es mi hijo Salvador. Y este es mi hijo Alejandro. Hello. They will sing with us. Vaca, muu. ¿Cómo hace la vaca? Muu. Gato. ¿Cómo hace el gato? Miau, miau, miau. Pato. ¿Cómo hace el pato? Cuac, 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 cuac. Perro. ¿Cómo hace el perro? Buf, buf, buf. Cabra. ¿Cómo hace la cabra? Be, be. Caballo. ¿Cómo hace el caballo? Hola, niños. ¿Están listos para nuestra canción de los animales de la granja? Nosotros sí. Sí. Ok. 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 En la granja de mi tío, ia, ia, ió. Hay 10 vacas que hacen muu. Ía, ia, ió. Una vaca aquí, una vaca allá, con un mu aquí, con un mu allá. Mu, 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 mu. En la granja de mi tío ia, ia, ió. Y hay diez gatos que hacen miau, ia ia yo Con un gato aquí, con un gato allá Con un miau aquí, con un miau allá Miau, 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 miau En la grata de mi tío, ia ia yo Hay diez patos que hacen cua, ia ia yo Con un pato aquí, con un gato allá Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca, cuaca, cuaca En la grata de mi tío, ia ia yo En la granja de mi tío, ia ia yo Hay diez cabras que hacen miau, ia ia yo Una cabra aquí, con un cabra allá Con un be aquí, con un be allá Me, pe, pe, pe En la granja de mi tío, ia ia yo Hay diez perros que hacen guau, ia ia yo Con un guapa aquí, con un cuaca allá Con un guapa aquí, con un guapa allá Gua, 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 gua En la granja de mi tío, ia ia yo Hay caballos que hacen miau, ia ia yo Con un be aquí, con un be allá I, pe, pe, pe En la granja de mi tío, ia ia yo I, ia ia yo I, ia ia yo Hola niños ¿Se acuerdan de nuestro amigo el corazón? Corazón El corazón tiene una historia Una historia en que el corazón estaba muy feliz ¿Cómo es feliz? Feliz Feliz means happy Happy es feliz El corazón estaba muy feliz Hola corazón Hola Miss Pilar Estoy muy feliz Ja, 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 ja Wow, me alegro mucho ¿Y por qué estás tan feliz? Porque tengo a todos mis amigos In Miss Kristen class In Miss Laura's class In a lot of classes I have a lot of friends Oh, estoy muy feliz porque estás feliz Estoy muy feliz Adiós Adiós Y entonces nuestro corazón vino Estoy muy enojado Enojado Significa mad Mad es enojado Enojado es mad ¿Por qué estás enojado? Estoy enojado porque nadie me quiere If you are mad, you better go. Bye. ¡Adiós! ¡Adiós, niños! El corazón está muy triste. You show me triste. ¿Cómo es triste? ¿Cómo es triste, niños? Triste es sad. Sad es triste. ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque nadie me quiere. Nobody loves me, but I love you and the children too. ¡Yay! El corazón está feliz. ¡Feliz! ¡Muéstrenme feliz, niños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Muéstrenme enojado! ¿Cómo es enojado? Y muéstrenme cómo es triste. ¡Triste! ¡No estoy triste! ¡Adiós, niños! ¡Hola, niños! ¿Están listos para nuestra canción de los animales? En esta versión voy a usar a mis hijos. ¡Uno, dos, tres! ¡Adiós! Tengo un cocodrilo y un orangotá, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco, que le patine el coco. Tengo un cocodrilo y un orangotá, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco, que le patine el coco. ¡Muy rápido, muy rápido! Tengo un cocodrilo y un orangotá, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un topo y un elefante loco, que le patine el coco. ¡Hola, niños! Vamos a cantar la canción de Pepe. A la una, a las dos y a las tres. ¡Dale, Pepe! ¿Puedes saltar un poquito? ¿Puedes saltar un poquito? ¡Apúrate! ¡Que empiece la canción! Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta. ¡Pepe, te pará! Y él salta, salta. ¡Pepe, pará! Y él salta, salta. ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Puedes saltar un poquito! ¡Apúrate! ¡Que sigue la canción! ¡Pepe! Y cuando llueve, salta por los charcos y hace pocitos hundirse a preferir. No tiene cola y es de color verde, no me hace caso y siempre salta así. Le digo Pepe, vení y él salta, salta. ¡Pepe, toma! Y él salta, salta. ¡Pepe, pará! Y él salta, salta. ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear! Le digo Pepe, vení y él salta, salta. ¡Pepe, pará! Y él salta, salta. ¡Pepe, pará! Y él salta, salta. ¡Me vas a marear! ¡Me vas a marear!